El coordinador del CASMU en el corredor humanitario, estamos con Marcelo Giraldo, buenos días, gracias por venir. Buen día, hola. Bien, bueno Marcelo, los habíamos visto ya trabajar cuando fueron justamente a atender a los pasajeros en la tripulación y ahora todo este operativo, este corredor, ¿cómo lo fueron trabajando? ¿Qué se tenía que tener en cuenta? Bueno, primero decir que fue todo un éxito, se cumplieron todos los pasos como los habíamos establecido, los horarios, no hubo ninguna dificultad en todo el procedimiento, todo esto implica una preparación previa, selección de médicos, no puede ser cualquier médico, tiene que ser un médico capacitado para estas situaciones, además... ¿Hay una capacitación específica en corredores humanitarios? No en corredores humanitarios, pero sí la capacitación, aunque te parezca mentira, lo importante es la utilización de los equipos de protección personal. Es todo un tema el ponerse los equipos de protección personal y más a su vez retirárselos, porque donde tú lo retires mal, hay un porcentaje elevado de probabilidad de contaminación. Entonces, tienen que ser médicos adiestrados en ese tema, primero en el manejo de emergencias, obviamente, y después en el tema del manejo de los equipos de protección. Tienen que saber colocárselos y tienen que después saber cómo quitárselos. ¿Y muchos fueron los que habían participado de la anterior actividad que habían ido hasta allí? ¿Hasta el barco? Sí, uno de los dos médicos que fue ayer había participado de las otras dos actividades. La otra médica no, pero es una médica que también está diestrada y está capacitada para estas cosas. ¿Y ya se les practicaron los test a estos médicos, a estas personas? No, tenemos que esperar unos días. Unos días. El protocolo te habla de esperar unos días. O sea, que están en cuarentena. Bueno, en realidad, como usaron en forma adecuada los equipos de protección, simplemente es un aislamiento, pero no una cuarentena absoluta. Pueden salir con equipos con tapabocas y de esa forma no habría problema. No, no hay problema. ¿Y ese diestramiento para aprender a ponerse y sacarse estos equipos, cómo se adquiere? Es decir, ¿normalmente hay circunstancias que se requieren en la práctica médica que requieren el mismo nivel de control o es algo que se aprendió para esta vez? En la asistencia domiciliaria de los pacientes, si vos tenés un paciente muy grave y que hay que hacerle maniobras de intubación o de manejo de la vía aérea, el médico tiene que estar y el enfermero protegidos de la misma manera que están protegidos cuando fueron acá al corredor. Y es la misma ropa que se utiliza también en cuidados intensivos. En CTI también, usar los mismos equipos. Acá hay toda una preparación muy minuciosa, una planificación, de repente muy detallada de cómo se va a hacer todo. Uno después ve las imágenes y dice, bueno, esto no parece tan complicado. Lo complicado está en todo el montaje. Es muy complicado. El tema que nosotros tenemos, adiestramiento, hacemos simulacros. Hay un equipo del comité de infecciones que va a los distintos lugares donde están los médicos, los adiestran, les enseñan a colocarlos, a sacarlos. Esos simulacros que a veces se ven y dicen, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cuándo va a pasar una comité? Exactamente. Exactamente. Tal cual. ¿Cómo es el estado de salud de todos los que fueron llegando? Bueno, por un lado decíamos los negativos, que se van a seguir monitoreando de todas formas. Sí, sí. ¿Y cómo están los positivos? Para resumirte, están todos asintomáticos, están todos bien. Ayer se hizo una evaluación de todos los tripulantes en los dos hoteles. Sobre todo se les dio más prioridad, digamos, o el control médico fue más enérgico en los positivos, que son los que se pueden complicar. ¿Y están todos asintomáticos? Están todos asintomáticos, están todos muy bien. Y a partir de hoy les vamos a hacer un seguimiento diario telefónico por telemedicina. Claro. ¿Y el estado de salud mental de los pacientes? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad están viendo desde el punto de vista físico, pero psicológicamente, obviamente que están todos pasando una situación de estrés psicológico muy grande. Por lo cual, bueno, Casmu también ha pensado, y vamos a partir de hoy a instrumentarlo, todo un apoyo psicológico con psicólogos, con psiquiatras que van también a ir a visitarlos. Sin entrar en demasiado detalle, que entiendo la reserva de los casos, ¿hay alguno que tenga cierta descompensación en ese sentido? Y hay toda una serie, a ver, ni blanco ni negro, hay toda una serie de grises. Bien. A atender, digamos. Trastornos psicológicos esperables, leves, algunos moderados, pero no graves. No graves. No graves. ¿Qué pasa, perdón, con los que quedan? Porque recién decía Talvin, necesitan una tripulación para quedarse en el crucero con 20 personas que siguen allí. Sí. ¿Y ellos cómo están justamente? Bueno, nosotros a ese grupo no los evaluamos. Y no hay forma de hacerte la medicina. Hay un médico, hay un médico que está a bordo y que es el que está haciendo las evaluaciones. Tengo contacto con él porque es un médico uruguayo. Sí, estuvimos charlando con él el otro día. Ah, hablaron con el Dr. Revaliati. Ahí va. El Dr. Revaliati. Y bueno, en principio están todos bien. Bien, pero lo que decíamos recién, el tema psicológico que también importa mucho, porque ellos siguen ahí adentro. Están mejor, están mejor que el resto, que los que se fueron. Bueno, porque este grupo de tripulantes, como estaban trabajando, porque son como esenciales, digamos, para el funcionamiento del barco, estaban bastante en actividad dentro del barco y no estaban confinados en los camarotes como muchos de estos otros que están en los hoteles. Entonces, desde el punto de vista psicológico, están mejor, obviamente. Los que no se contagian, los que están hoy en el hotel de los que no son positivos, ¿son gente que nunca se contagió o gente que lo tuvo y salió? Hay de los dos grupos. Hay gente que nunca se contagió y gente que fue positiva y que ahora se negativizó. Porque los que nunca se contagiaron en un ambiente con tan carga, esa carga viral llama la atención. Y bueno, es la biología, así es. De un grupo grande de gente, hay un grupo pequeño que nunca se contagia. Es así. Es así. Los funcionarios del hotel recibieron una capacitación especial para atender, sobre todo, al grupo, digamos, de positivos. ¿Cómo fue esta capacitación y cómo fue la recepción de estos funcionarios? Bueno, fue un equipo de CASMU, del Comité de Infecciones, y a ese equipo lo acompañó una epidemióloga, una licenciada especialista en infecciones también del Ministerio de Salud Pública, y se hizo una capacitación. ¿A cuántos funcionarios? No te sabría decir, pero no sé, ese dato no lo tengo. Pero a todos los que van a estar ahí alrededor de estos pacientes. Bien, ¿y cómo fue esa capacitación? La capacitación fue en el manejo de los desechos, que ellos van a todos los días, los desechos que tengan, los van a sacar hacia el exterior, y bueno, va a haber un manejo de esos desechos, el manejo de la ropa de cama, que también, y el manejo del intercambio de la comida, la entrega de la comida y el recibir todos los residuos de esa comida. Claro, ¿qué es? Fue en eso que se comentó la respuesta. O sea, en realidad no tienen contacto personal, porque habían dicho que ellos se lavaran su ropa en su habitación. Está todo pensado y todo ideado para que en ningún momento el personal del hotel ingrese a las habitaciones. Es todo intercambio a través de la puerta. La puerta se abre, bueno, hay un intercambio, manteniendo la distancia adecuada de los dos metros, ellos van a estar con tapa boca, pero no está pensado el ingreso, salvo una situación excepcional, que bueno, también eso se trabajó y se preparó para pasar algo para que ellos puedan ingresar. Pero en principio no van a ingresar. Y tampoco médicos, entonces, mientras estén asintomáticos, ¿se puede hacer de forma telefónica? Mientras estén asintomáticos, el seguimiento lo vamos a hacer por teléfono. Lo que sí me queda la duda, si de repente no tendrá que ingresar algún psicólogo o psiquiatra, probablemente que sí, para el control de la parte psicológica, como ya dijimos. Que también se puede hacer por telemedicina. Digo, vamos a verlo de eso. Bien. Recién Leo preguntaba, bueno, esos que nunca dieron positivo, bueno, que evidentemente son muy pocos, ¿no? Son pocos. O la mayoría. Y ahí me generan dos dudas. La primera es, el médico colombiano, con el que también tuvimos contacto en el día de ayer, sigue dando positivo. Y empezó la enfermedad hace mucho. ¿Es normal que dure tanto o se puede volver a contagiar? No es normal, es esperable. Normal no es porque le da positivo, pero es esperable que algunos casos puedan seguir dando positivos. Hay que hacer controles y seguirlo. Todo este grupo de positivos, ahora se le va a hacer un control en 14 días. Bien. Pero ¿cuánto es lo esperable que dure la enfermedad? ¿Cuánto es lo esperable que dure la enfermedad? Y bueno, en algunos casos, se puede dar el ser positivo durante hasta semanas o un mes o más. ¿Y el tema de volver a contagiar puede pasar? ¿De volverse a contagiar él? Sí. Bueno. O cualquiera. Sí, eso está un poco en duda, el tema de si se genera inmunidad o no con este virus. Eso está medio en revisión y está en duda. En principio parecería que sí, que no se volvería a contagiar. Bien. Y lo otro es, ¿quedan pasajeros internados todavía en nuestro país? Internados no. No. Bien. ¿Los pasajeros entonces retornaron todos? Ninguno. ¿Y de la tripulación tampoco? Tampoco. Tampoco. El cancillor Talvi anunció que se va a proceder a una desinfección en los próximos días del buque. ¿Esto va a eliminar, digamos, de manera total la presencia del virus? Se desinfecta a partir de hoy durante dos o tres días. El tema que dentro de unos días, el domingo que viene, que se cumple una semana del último hisopado, que fue el 10, a los que están arriba del barco se les va a hacer de vuelta el estudio. Si dan todos negativos, bueno, ahí se puede considerar que el barco está desinfectado. El problema es si alguno de ellos da positivo. Ahí va a haber que otra vez ir todo para atrás. Pero el mejor de los escenarios es que se desinfecte el barco, el domingo que viene dan todos negativos, y queda liquidado el tema de la desinfección. Claro. Bien. ¿Y qué les decían estas personas al salir? ¿Vimos algunas banderas? ¿Algunos pudieron hablar más con la prensa, que obviamente los infectados entraban derecho? Desde el punto de vista humanitario, para nosotros los médicos fue una gran satisfacción, porque realmente la expresión de todos ellos fue de alegría, como un alivio de salir de toda esa situación. Yo estuve en contacto con varios de los tripulantes estos durante todo este tiempo, y realmente estaban en condiciones psicológicas muy malas, en camarotes que no tenían ventana, no podían salir, estaban confinados esos camarotes. ¿Vos venías hablando con algunos de ellos a lo largo de estos días? Sí. Capo, no son las habitaciones de los pasajeros en las que estaban, porque algunos videos que se hicieron virales de los pasajeros cuando estaban confinados, pero ellos estaban en otro tipo, estaban en los camarotes donde trabajan. Ellos, sí. El contacto mío fue a partir del primer control que hicimos del barco el 4 de abril, fue el 4 de abril, el 5 de abril, perdón, el domingo 5 de abril. A partir de ahí quedamos en contacto con varios de ellos. Y realmente ellos transmitían, muchos de ellos transmitían situaciones de confinamiento y psicológicas feas. Eso te quería preguntar, ¿ese vínculo cómo fue? Porque también inevitablemente se genera un vínculo humano, donde ellos te estarían pidiendo por favor ayuda, y vos estarías diciendo, estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Cómo se fue dando esto de que efectivamente... Y bueno, tratábamos de darles contención a través del WhatsApp, que era con lo que yo me comunicaba, pero ellos te transmitían que estaban confinados en camarotes sin ventanas, que no les permitían salir de allí, no sabían cuándo era día, cuándo era noche. Fueron situaciones muy difíciles para muchos de ellos. No eran los camarotes, como tú decís, de los pasajeros. Claro, de los pasajeros que ven el mar. Cuando se evacuó, cuando se evacuaron los pasajeros, ellos pasaron después a los camarotes de los pasajeros, y ahí empezaron a estar en condiciones mejores. Claro. Pero al principio fue bastante duro para ellos. Bien, y te voy a consultar, porque ayer también cuando hablamos con Usme, con el médico colombiano, que habló de toda esta situación, y que él estaba además con una denuncia con la compañía, por esta situación y mucho más, habló de amenazas, pero también dijo que le pidieron que en realidad él... La palabra es mentir, porque en realidad él lo que decía es que tenía pasajeros con fiebre, posible COVID-19, y que la empresa le decía que eso lo retirara para que los dejaran de separcar en las Malvinas y después en Montevideo. Y él había dicho, si desembarcábamos en Montevideo, Uruguay estaría contando sus muertos. ¿Qué podría haber pasado si la cantidad de gente que estaba en ese crucero bajaba a nuestro país? Si toda la cantidad de sí que bajara al país, y bueno, depende del manejo que se hubiera hecho con esas personas. ¿Puedes decir si hubieran mentido? Si eran mentidos, ah, bueno. La compañía le decía que no dijera nada. Eso hubiera sido gravísimo, sin duda, sí, sí. La compañía le dijo que no dijera nada, que hiciera un informe para que desembarcaran. No, no sabía esa situación, sí, hubiera sido gravísimo. Sí, él está denunciando a la compañía, por eso hay otras razones, pero le pedían que dejara desembarcar la gente, por eso tenían que mentir en el informe. Y bueno, quizás eso fue, también lo hablábamos ayer, la diferencia de Uruguay, porque estábamos hablando de la curva, de la cantidad de infectados, de lo que no está pasando. Quizás el suspender las clases rápidamente, el tema de cerrar fronteras, que un crucero como estos que en otras partes del mundo sí desembarcaron, aquí no lo hicieran, es que nos mantengamos así. Sí, por supuesto, sí, 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 creo que sí, sí. ¿Y esto cómo podés seguir? Como médico, ¿cómo podés ver el futuro? Que si bien es difícil, ¿cómo ves Uruguay? Yo creo que si las medidas se van tomando de a poco y se va viendo la situación epidemiológica, cómo evoluciona, vamos a andar bien. Yo tengo la idea de que no vamos a tener un pico grande de casos. Creo que se están manejando bien las cosas, creo que hay que deliberar de a poco algunos espacios para que, bueno, para que la gente comience a salir, pero con todos los cuidados necesarios, ¿no?, que hay que tomar. Y a nivel de la salud hay que retomar también, bueno, algunas cirugías la semana que viene. Y bueno, se van a retomar, sí. Con todos los cuidados que ya están protocolizados, se van a empezar a hacer cirugías, se van a empezar a abrir policlínicas. Las policlínicas se van a empezar a hacer presenciales, porque hasta ahora las hacíamos todas... Claro, se esperaba esa saturación del sistema sanitario que no ocurrió. Por ahora. No. Por ahora. Por ahora no. Pero yo creo que si se sigue manteniendo determinadas medidas y determinados cuidados, y se es cuidadoso en cómo se van abriendo, digamos, se van abriendo los espacios, creo que no vamos a tener un pico grande de enfermos. Porque ahí, mientras tanto, además, por cuidar lo que estamos cuidando, de alguna manera estamos descuidando otras cosas, ¿no? Controles de niños, embarazos, personas que tienen otras dolencias, gente que siente un dolor en el pecho y no quiere ir a atenderse a una emergencia porque tiene miedo y de repente después... Estamos asistiendo, sí, a descontroles o descompensaciones de otras patologías crónicas que se han dejado un poco de lado y descuidadas, sobre todo cardiológicas o patologías que requieren un cuidado más intenso. Bien. Marcelo Gilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bien.